este jueves por la mañana el técnico de la selección nacional de Costa Rica, Ronald González, ha definido veintitrés nombres para que representen a nuestro país en los partidos de fogueo ante Bolivia, Herzegovina, y la selección mexicana, partidos que se estarán desarrollando en Europa. Un grupo que combina jugadores del medio local con algunos también legionarios para la fecha FIFA de este mes de marzo. Costa Rica se medirá a Bosnia, Herzegovina, el sábado veintisiete de marzo, en la ciudad de Zénica, tres días más tarde, disputará el otro amistoso ante México. En Austria será este compromiso. Factores como lesiones, como temas de pandemia, también se tienen que tomar en cuenta a la hora de realizar la convocatoria. Escuchemos primero el técnico Ronald González. Es una lista que hemos estudiado bastante en base a varios acontecimientos que seguramente vamos a conversar y nos parece que es una lista bastante pareja. Andamos buscando jugadores con velocidad, como los tenemos, jugadores que también tengan experiencia internacional. Son dos rivales bastante difíciles, así que ya con la elección final estamos contentos. Bueno, lo de Jonathan Moya es una situación ya de país. En Corea, las personas que salgan de Corea tienen que hacer una cuarentena obligatoria de catorce días. Evidentemente, si Moya sale del país, tiene que hacerla. Se perdería cuatro partidos de su torneo, así que el club está facultado a no ceder al jugador por esa cuarentena, por esa restricción sanitaria. Así que por eso es que perdemos a Moya en la convocatoria. El tema de Keylor, también Francia como país tiene disposición sanitaria, de que toda persona que salga de Francia a un país que no sea de la Unión Europea, también tiene que hacer cuarentenas. Así que entonces con Keylor vamos a utilizarlo para el segundo partido contra México, debido a que Austria sí es parte de la Comunidad Europea, así que vamos a utilizarlo solo contra México. En el caso de Giancarlo González, se nos reportó una lesión en su rodilla después de un partido de juego que tuvieron contra Columbus. Va a estar en un tratamiento que le lleva entre 14 y 16 días, así que después de los estudios médicos que nos enviaron, ya se hace imposible poderlo traer para estos juegos. Y también el caso desgraciadamente de Oscar Duarte, que también su club levante nos reporta una lesión en sus dos tobillos y una contractura en su espalda, la cual especialmente la de los tobillos lo incapacita para estar un 100%. Esto ya recibimos los estudios médicos, las resonancias magnéticas correspondientes. La lista completa de estos 23 futbolistas la conforman Keylor Navas en la portería, así como los arqueros Leónel Moreira de Liga Deportiva Lajolense y Esteban Alvarado del equipo de Limón, Kendall Waston, Francisco Calvo, Keisher Fuller, Pablo Arboin, Juan Pablo Vargas, Cristian Amboa, Brian Oviedo y Ronald Matarrita serán los defensores. En mediocampo Celso Borges, Alan Cruz, Yeltsin Tejeda, Brian Ruiz, Barlon Sequeira, Christopher Núñez, Wilmer Asofeipa y Swander Zúñiga. Los delanteros, Joel Campbell, Felicio Brown, Johan Venegas y Ariel Lassiter. En la lista del técnico Ronald González para los partidos de fogueo de este fin de mes.